Cuando la señora María Carmen me dijo, ¿te gustaría representar a no solo los huaquileños, sino también a todos los ecuatorianos allá de Estados Unidos? A mí me encantó. Valeria Gutiérrez está con nosotros. Ella quedó, bueno, en segundo lugar en el Miss Ecuador y se va a Miss Internacional o International. No sé cómo lo diga, Valeria, tú eres gringa y no lo puedes explicar. Valeria, bienvenida a ¿Qué pasa con Mariela? Cuéntame, Reina, ¿cómo te sientes en este proceso que tú mismo buscaste con tanto ahínco desde siempre, ¿no? Primero que todo, mucho gusto. Es un placer poder por fin conocerte. Me han hablado tanto de ti. Qué bello. ¿Qué te puedo decir? Todas las emociones están ahorita mismo conmigo. Es como que estoy en una montaña rusa, no te voy a mentir. Es muy bonito toda esa sensación. Y más que todos los ecuatorianos me están apoyando desde el día uno, honestamente. He tenido mucho apoyo, no solo de familiares, sino personas que me han seguido desde el principio hasta ahorita, que me están siguiendo y me mandan mensajes muy bonitos. Pero es una sensación muy bonita. Yo vine, obviamente, para ganarme la corona. Y honestamente, sí me la gané. Voy a representar al Miss Ecuador Internacional. Y la verdad es un orgullo. Un orgullo, claro. Es un concurso muy importante. ¿Qué sabes del Miss Ecuador Internacional? ¿Cómo se da? ¿Dónde se realiza? ¿Quiénes van? Cuéntame un poquito de lo que tú vas a hacer. Sí. No, lo que supuestamente normalmente siempre es en Tokio, Japón. Pero ahorita están viendo, sí lo van a hacer ahí. Otro país como que acepta hacerlo en su país y todo. Entonces, estamos viendo. Va a ser el año que viene, a mitad del año. Entonces, tengo un poquito más de tiempo para prepararme. Que eso es bueno, honestamente. Porque yo jamás en Japón. Entonces, voy a aprenderme la cultura. Ya dicen que son tres semanas antes del concurso. Antes que nombren a la nueva Miss Internacional. Entonces, es un proceso largo. Y también es muy bonito porque ves muchas experiencias. Y estás en contacto con todas las chicas de otros diferentes países. Entonces, sé que va a ser una experiencia bien bonita. Claro que sí. Valeria, ¿cómo te quieres preparar? Porque, pues, obviamente tienes aspiraciones. ¿Cuál es, digamos, tu estándar? O sea, ¿piensas que del 1 al 10 estás físicamente 8, 9, 10? O intelectualmente, ¿cómo te sientes del 1 al 10? Cuéntame. Bueno, yo creo que honestamente uno como que se siente preparada. Pero hay veces que siempre faltan como que unos pequeños detalles de pulir y todo. Yo no digo que estoy al 10, al 8, al 6. Yo creo que estoy en la mitad porque aún me falta mucho más por aprender. Sé que ser Miss y representar a un país no es fácil. No se aprende de la noche a la mañana. Por eso estoy en un proceso. Mi dicción, mi cultura general y mi pasarela y mi físico. No solo físicamente, sino también mentalmente. Entonces, todo es un proceso. Así que vamos poco a poco. Pero muy contenta. Tienes hermanitos chiquitos, en verdad, ¿no? ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor. Tengo una de 13 años. Y el menor, que es el príncipe de la casa, que tiene 5. Que puede ser hasta tu hijo, pero bueno. Sí, que puede ser hasta mi hijo. Bueno, dicen que parece mi hijo. Lo cuido como que fuera mi bebé. Ah, muy bien. Cuéntame, ¿cómo así te fuiste a vivir a Estados Unidos? Porque tú representaste a la comunidad ecuatoriana de Estados Unidos. Y por eso participaste. Sinceramente, es la primera vez que escucho esto. No sabía si, no sé si antes se hizo. No tengo conocimiento. Pero me parece, me parece, me parece un aporte para el MIG Ecuador, ¿sabes? Honestamente, no te voy a mentir. Bueno, te voy a contar al principio como me hiciste la primera pregunta. Yo a los 9 años me fui a los Estados Unidos. Fue un poquito difícil porque estaba dejando en la mitad de mi familia, ya que la otra mitad también la tenía allá. O sea, no te voy a mentir que yo el inglés en la escuela lo odiaba. No me gustaba para nada. Yo le decía a mi abuelita, ¿por qué lo necesito? Me decía, vas a ver que más adelante te va a ayudar demasiado. No sé, es así. Entonces, cuando yo fui a los Estados Unidos, poco a poco me tuve que ir acostumbrando. Normalmente, cuando voy a diferentes países, me acostumbro muy fácil. O sea, es muy rápido para mí acostumbrar. Pero sí fue difícil. Pero he tenido más tiempo viviendo en los Estados Unidos. Por eso es cuando yo vine acá y se me dio la oportunidad de poder representar a toda la comunidad cotidiana en los Estados Unidos. Fue un orgullo porque yo nací en Guayaquil. Entonces, yo pensé que iba a representar a los guayaquileños. Entonces, cuando la señora María Carmen me dijo, ¿te gustaría representar a no solo los guayaquileños, sino también a todos los cotidiana allá de Estados Unidos? A mí me encantó. Porque, como tú, yo no sabía que también había otras chicas que agarraban ese título. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, encantada, yo de maravilla, yo puedo representar no solo a todos los ecuatorianos, a los inmigrantes, a los que están viviendo hace mucho tiempo allá y los que sí en este tipo también de concursos. Pero fue algo muy bonito y creo que hice un papel para representarlos ahí. Claro, claro que sí. ¿Por qué te fuiste a vivir a Estados Unidos a los nueve años, Valeria? Bueno, mi mamá consiguió un trabajo allá. Entonces, mi mamá me dijo, yo era muy pequeña. Entonces, mi mamá me decía, tenemos que irnos para acá. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Está bien, te apoyo. Si eso es lo que tú quieres y es el trabajo que te gusta, vámonos. Entonces, mi mamá consiguió un trabajo allá. Estábamos con mi papá y todo. Y, bueno, mi papá ya vivía en los Estados Unidos hace tiempo. Ya. Entonces. ¿Por qué te fuiste un poquería, no? Mi papá es brasilero. Ah, por eso es que es pinto. Sí, por eso es pinto. Ok. ¿Y tú por qué no tienes el apellido de tu papi? Yo tengo, es que mira, es que en Brasil es diferente. En Brasil se pone primero el apellido de la mamá y después el papá. Ya. Entonces, mi papá se confundió y no puso primero el en mi mamá, después él y mi papá. Entonces, por eso es que yo soy Valeria Gutiérrez Pinto. Ok. Él se confundió. Estaba. Sí. O sea, era su primera hija, ¿no? Estaba como loco. Exacto. Y ya para no hacer la confusión, tuvo que hacerle lo mismo con mi hermanita. Entonces, para no ver como que, ¿por qué tiene el primer nombre y tú tienes el segundo? Entonces, él hizo igual. Así que fue un error de él. Ya, pues, excelente. Y en Estados Unidos, ¿estuviste en algunos otros concursos? Porque eres modelo, porque has estado en Univision, porque has estado en un reality, porque ya has hecho tu vida allá y vida frente a cámaras, ¿no? Así es. Sí, yo tuve, nunca he hecho un concurso de belleza. Tuve la oportunidad antes de hacer el casting para nuestra belleza latina, que me dijeron, pero yo tenía un contrato con un edición, entonces no podía estar en un mismo show y el otro que es en la misma cadena. Pero siempre quise primero representar, ir a Miss Ecuador, si se me da la oportunidad, y se me dio. Entonces, cualquier cosa que pase, cualquier experiencia, llegue a ganar, llegue a perder. Igual puedo representar a mi país en otros concursos llevando el nombre Ecuador en alto. Entonces, aprendí muchas cosas. Le dio gracias también a todas las personas que me ayudaron. Llegué a ser Miss Internacional, lo voy a poder representar bien, como te dije. Y sí, fui la imagen de un programa por un tiempo, un reality allá en los Estados Unidos. También fui, soy modelo allá, soy modelo, y Miss es súper diferente. La pasarela me costó, porque la pasarela de Miss es como que más tiesa, no tienes que moverte tanto. Pero fue divertido aprender. ¿Y por qué estás tan tapada? O sea, como buena modelo deberías estar más sexy, o sea, puede ser tu estilo, o tu estilo es más clásico. Te voy a ser honesta, yo no soy la chica que le gusta enseñar aquí, o sea, a mí me ha enseñado que si tú enseñas acá, no enseñas abajo. Y si enseñas pierna, no enseñas busto. Entonces, tengo muchos estilos. O cuando se va a la calle, o cuando hay entrevistas, o para fiestas. O sea, me gusta combinar. Variar, ok. Esto es un vestido, me ha gustado siempre como que, ahorita es que le estoy cogiendo la moda, no ha sido siempre. Antes no me gustaba poner vestidos ni tacos, ahorita sí es taco para arriba y para abajo. Claro. Pero si es una moda ahí, a veces que me gusta, a veces la cambio, a veces no. Claro. Pero sí, después... Está lindo, ¿ah? No, simplemente... Gracias. Porque obviamente... Pero eres chiquita, ¿cuántos años tienes, Valeria? 22 años. Ah, 22 años, 22 años. ¿Y qué tal estar en el reality que estuviste en Univision? Porque hay que tener... Como... Hay que ser recia para estar en un reality. O sea, la cantidad de críticas y que te metes allí tanto tiempo y no te soportas con la gente y hay peleas. Y, por ejemplo, ahorita está Mare Ceballos en El Poder del Amor, en Ecuadoriza, en Turquía, y ya todos los días se quiere regresar. Me quiere ir a Ecuador, me quiere ir a Ecuador. Yo ya me hubiese regresado hace mil años. O sea, tú lo superaste bien y lo llevaste con altura, digamos. Claro, o sea, es que yo creo que cada reality es diferente. Ella está en una casa y está compartida con muchas personas todos los días. Lo mío fue diferente. Lo mío era grabar el día y después nos íbamos a la casa en la noche. Pero, sí, no, era diferente, pero también era complicado porque hay veces que en la televisión hay buenas y malas personas. Como tú dices, ser parte de este medio y ser imagen pública trae buenas cosas y malas. Yo sí pasé por el bullying en las redes sociales cuando a la gente no le gustaba, a la gente no entendía. Pero yo creo que para ese tipo de cosas tú tienes que tener una mentalidad fuerte y saber lo que quieres y por qué estás ahí. Yo siempre le decía a mi mamá, a mi mamá me decía, ¿por qué? ¿Cómo así soportas ese tipo de cosas? Le digo, mami, cuando tú estás en la tele siempre te van a llegar mensajes negativos. No siempre van a ser positivos. Entonces, yo siempre desde pequeña he tenido como una madurez muy chiquita, de los seis años, que mi mamá siempre me decía. Y yo soy la persona que soy. Yo sé quién soy, mi familia sabe, mis amigos. Entonces, para mí eso es lo que importa. Normalmente la gente que no te conoce no ha vivido contigo y no sabe la experiencia. Entonces, yo solo dejo que comenten, pueden tener sus críticas y todo. Obviamente, algunas sí son ofensivas y te pueden doler, pero eso es pasajero. ¿Qué te decía de bullying? ¿Qué te decía? ¿Por qué te molestaba? Ah, no, a mí, no te voy a negar, a mí me amenazaban, me amenazaban de muerte, a mí me decían cosas feas, de todo. Yo a veces los leía, no le prestaba atención, tenía que a veces pagar mis comentarios porque a veces sí se pasaban. Y no lo sea por mí, sino por mi hermanita que también ve en mis redes sociales y ella no está para ver ese tipo de cosas. Y también para que no le afecte mucho a mi mamá porque al final del día la que más le afecta es a tu mami. Exacto, a tu familia. Pero yo supe manejar bien las cosas. Yo después me salí, después fui a Londres, Inglaterra a estudiar comunicación para que me enseñen, porque no solo me quería enfocar en el medio de español, sino también internacionalmente. Y fue una bonita experiencia. Después vino lo de Miss Ecuador y aprendí bastante. Cuando yo fui al medio de la televisión me ayudó mucho a sentirme cómoda frente a cámara por expresarme bien y ver a qué cámara tengo que mirar. Entonces fue una experiencia muy bonita, no te voy a mentir. Y aprendí mucho. Pero es cierto que fue un primer desfile de disfraces cuando eras muy chiquitita, que tú sentiste las ganas de estar frente a la pantalla, frente a las luces y ser una chiquita, ¿ah? Así mismo. Yo tenía, siempre me voy a acordar ese día, yo tenía cinco años. Mi mamá me dijo, te voy a hacer, mi mamá me lo hizo. Mi mamá me hizo el disfraz de hawaiana, me acuerdo perfectamente. Había más de 100 niños en esa competencia y habían disfraces elaborados, espectaculares, que tú quedabas, ¡guau! Entonces cuando te tocaba, niño por niño, desfilar, no pasarelas y de niño, mi mamá yo la veía de lejos, me decía, haz esto, saluda. Y yo le decía a mi mamá de lejos, como que, espérate, yo sé lo que tengo que hacer. No me molesta, calma, calma. Sí, esa calma que yo sé, él le tiraba besos a la gente, me sentía muy cómoda. Entonces, de todos esos 100 niños, quedaron tres, después fui yo. Me sentí como en mi hijo de cómoda, no te voy a mentir, estaba en mi hijo de cómoda, te lo voy a hacer. Y de ahí dijeron, me acuerdo que era un Spongebob, una mínima o si estaba yo en la hawaiana. Y yo gané el primer lugar y yo súper contenta. Desde ese día, a mí me gustaba en la pasarela, en la cámara, sonreír, hacer, sonreír a la gente también, que gocen conmigo. Entonces fue, yo creo que desde ahí fue que yo dije, no, yo quiero salir en televisión, algún día quiero también tener mi propio programa y todas esas cosas. Entonces fue poco a poco, cuando uno va creciendo, obviamente tiene otras ideas de, ah, quiero ser psicóloga o quiero ser veterinaria. Yo dije que quería ser veterinaria, hasta que dije, no, yo voy a seguir con lo de la carrera de televisión. Oye, pero parece mentira que esas cosas te marquen, ¿no? Te marquen para tú saber qué vas a hacer en la vida, ¿no? Sí, no, es impresionante y de verdad le doy gracias a Dios por todas las cosas bonitas que me han pasado y toda esa gente que yo digo que la gente que está al principio contigo hasta el final son ángeles que te mando Diosito para apoyarte en todo. Y hay gente que ni te conoce y te da la mano. Claro, oye, tú lanzabas besos, ¿no? Un beso para acá y la gente feliz con tus besos, ¿no? ¿Qué hiciste en mis Ecuador? Cuéntame, algo que tú sabías que ibas a ganar al público, tirar besos, o sea, ¿cómo fue tu actitud en mis Ecuador? Yo creo que nunca parar de sonreír. Yo siempre he dicho, aunque estés nerviosa, yo tengo algo a favor que cuando yo me pongo nerviosa, yo me río, mi sonrisa nunca, siempre está ahí y es como algo natural que se me da. Yo cuando estaba en el escenario sí sentía nervios, pues ya sabes qué, lo voy a tomar como que fuera una práctica con que me vea harta gente, pero me lo voy a gozar pase lo que pase. Y así fue, yo cuando vi a mi familia gritando, escuchándolos, como que te emociona más y sacas más cosas de ti que no sabías que tenías por dentro. Yo vi a mi familia, le lanzaba besos, le saludaba, algo que a veces decían, no puedes lanzar besos, puedes hacer las cámaras y a mí se me olvidaba y yo lo hacía. Entonces es algo que eres tú y no puedes evitar hacer eso. Claro. Pero yo me acuerdo un momento que fue cuando nos fuimos a autopresentar. Me acuerdo que mi abuela, mi tía, mi abuelita me decía, tienes que decir que eres guayaquileña porque la gente no sabe. Entonces cuando yo estaba ahí le dije, me están viendo todos en la tele, yo tengo que decir guayaquileña y lo grité y lo dije con un orgullo. Y dije, soy guayaquileña y represento la comunidad cotidiana de los Estados Unidos. Mi texto siempre fue largo, pero me salió del corazón. Y dije, si ya es largo, lo voy a hacer más largo. Y ya que me pueden decir, no me pueden decir nada. Claro, es cierto. Pero sí, entonces fue muy bonito ver a mi familia ahí, que me esté apoyando, que esté gritando mi nombre, toda la gente también ahí. Y solo di lo mejor de mí. ¿Cómo lo dirías en inglés? Soy guayaquileña y estoy representando a la comunidad internacional. ¿Cómo lo dirías en inglés? Mi presentación. Claro. Es como, o sea, Valeria Gutiérrez, 22 años. Soy guayaquileña y represento la comunidad de Ecuadorianos en los Estados Unidos. Muy bien, Valeria. ¿Tienes acento hablando inglés? Yo digo, yo digo que sí, porque me fue a los nueve años, pero hay veces como que ya lo hablo recorrido. So sometimes they do not notice, but I do. Pero es como que, eso sí, fue difícil aprender como que cuando yo pienso, yo te pienso en inglés primero y después te lío en español. Eso sí fue lo más difícil cuando estuve aquí y tuve que aprender, pero lo pude, pude como que desenvolverme mucho más. ¿Por qué crees que no ganaste, Valeria? No te pudiera decir porque yo creo que el jurado siempre ve cosas que uno no ve. Entonces quizás vieron cosas diferentes en otras chicas, hola, en primer lugar, segundo, tercero, cuarto. Cada quien tiene lo suyo. Yo no digo, yo me siento ganadora, no te voy a mentir, porque igual me ganó una corona, me gané el amor del público, de los ecuatorianos. Y igual voy a representar a mi país en otro concurso. Obviamente uno va con la mentalidad de ganar mi Ecuador para ir al mismo universo, pero hay veces que se da y no se da. Igual, como yo digo, estoy contenta y quizás no gané por varias cosas. Quizás me faltan algo que la ganadora tiene y yo no tengo. Y los jurados lo vieron, pero igual estoy muy contenta y que me van a dar igual la oportunidad de poder representar al Ecuador en el internacional. Oye, Reina, ¿y a ti no te parece un poco exagerado el tema del bullying que está sufriendo nuestra amiga Ecuador, que es nuestra representante? Sí me parece fuerte, como te digo, yo he estado en sus zapatos, a mí me han amenazado, me han hecho cosas de muerte. Y no es bonito que la gente te diga eso cuando tú dices que hoy vi 100 y como yo te digo, la gente afuera tiene su favorita. Quizás su favorita no entró al top 10 o al top 6, pero siempre ha sido así. A veces tú tienes su favorita, a veces no gana, te sientes insolucionado. Pero sí es feo cuando la gente te hace ese tipo de bullying, porque a nadie le gustaría eso, aunque a las personas que estén comentando sobre el bullying tampoco les gustaría vivir eso, porque es feo. Entonces yo digo que son personas que tú puedes tener tu opinión, pero una cosa es opinar y tu crítica y otra cosa es ofender a la persona y hacerlo como extremo. Pero sí he visto y es algo feo. ¿Tú le has mostrado tu apoyo a ella después de todo lo que es, las cosas que se han dicho? ¿Tú le has hablado con ella? ¿Tú has hablado con ella? No, no te voy a mentir, no he tenido comunicación con Susy, no he tenido la oportunidad de hablar con ella, porque toda esta semana mi celular ha estado muerto, no he tenido redes sociales por toda esta semana. Entonces no he podido comunicarme con ella, pero sí he visto que a veces mi familia me dice, mira pobrecita que le estás diciendo estas cosas. Entonces cuando tenga la oportunidad sabe que ella puede contar conmigo. Igual fuimos compañeras en lo de Miss Ecuador, la organización, en toda la ruta. Igual el apoyo siempre va a estar ahí. ¿Tuviste una buena relación con ella durante el tiempo que duró el Miss Ecuador? No te voy a decir que tuve la mejor conexión porque tú sabes que hay veces que te veas mejores con otras. Tuve una buena comunicación, no te voy a decir excelente, pude conocer un poco sobre ella, no el 100%, porque yo sé que ella es una chica bien, como que más privada. No es como que extremadamente como que, wow, aquí estoy, no. Es como más calladita, pero puede conocer lo suficiente de ella. Ok. Estás en Univision, ¿no? Tú estás en Univision trabajando, tenías un contrato. Exacto. Yo tenía un contrato con Univision que ya se terminó. Cuando yo vaya a los Estados Unidos, tengo que nuevamente hablar con ellos. Pero sí, pasé un tiempo bien largo con la cadena de Univision. Ok. ¿Pero tienes compromisos acá? O sea, vas a tener que ir y venir, ¿no? Obvio, sí, no. Yo tengo bastantes compromisos acá, más que todo con la fundación en la cual yo comencé a trabajar desde aquí de Ecuador. Exacto. Entonces, sí, voy a estar yendo y viniendo porque la Mija Ecuador, perdón, la organización Mija Ecuador también tiene fundaciones que yo les dije que si tienen también contactos que están haciendo ahí en Miami, que me avisen porque yo voy a estar allá. Entonces, yo también puedo ser parte de eso ahí en los Estados Unidos, mientras estoy allá y mientras estoy acá. Entonces, sí voy a estar yendo y viniendo. Yo creo que, si no estoy equivocada, yo me voy la otra semana a Miami porque igual tengo que dejar unas cosas, dejar todo organizado, verlo en mis estudios, porque no he terminado, me falta un año, porque lo puse en pausa en esto y lo pudieron entender. Así que tengo que ir y creo que me quedo como que un mes, mes y medio, pero máximo un mes porque igual tengo que regresar acá, hacer las actividades y todo lo que tengo que hacernos sobre una Miss Internacional. Imagínate, 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 si hubieses ganado el Miss Ecuador, te hubieses que ha tocado instalarte en Ecuador, pero los 365 días del año. Yo encantada, yo encantada, no te voy a mentir, porque yo amo a Ecuador, no me quiero ir, le digo, mami, queremos un poquito más, y me dice, ah, toca hacerme una cita, me dice yo, quédate, solo una semana, dos semanas, yo amo a Ecuador. Esa es una de las razones por las cuales hubiera sido también bonito, hubiera quedado aquí en Ecuador, estoy aquí más pendiente, hubiera relacionado más con mis raíces, ¿no? Pero igual voy a tener que ir y venir por el trabajo que tengo acá también, las fundaciones, proyectos sociales, y lo que tengo que hacer con la organización. Obviamente no es como la Miss Ecuador, que tiene que estar ahí 24-7, que es más, más, claro, estás más ahí pendiente, pero igual voy a estar viniendo, igual me alegra, porque no, igual toquen ir, así que yo encantada de estar aquí. Encantada. Oye, ¿cómo conociste a Danilo Carrera? Danilo Carrera lo conocí por medio de la reina de Guayaquil, que se llama Nabila Diep, ella es como de la familia, la conozco ya desde pequeña, y cuando yo recién llegué aquí a Ecuador, antes que comencé el casting, fuimos, me creo que íbamos a Warboli, los hermanos Carrera están ahí, yo no sabía quién eran, había escuchado a Danilo Carrera, no lo conocía, y ahí fue cuando comenzó la amistad entre todos, no solo con él, sino con todos los hermanos. Y la familia también, que no te voy a mentir, que la familia, la mamá, los papás, los hermanos, son amores de personas maravillosas, y me han apoyado también en este transcurso de la Miss Ecuador, me han dado apoyo, consejos, y es bonito, así lo conocí a Danilo. Ya, pero se decía que salías con él, pero nunca ni un castillo, nada, ni un castillo. No, 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 este, se me hizo gracioso cuando salió ese, esa noticia que supuestamente Danilo, esa, Danilo Carrera tenía nueva conquista, y yo le digo, me comenzaba a llevar varios mensajes, y yo, qué raro, ¿por qué me comían varios mensajes? Y yo estaba en los Estados Unidos, y diciendo que yo era la nueva conquista de él, que esto pasó, que recién tenía poco tiempo de terminar, entonces se armó como un shampoo, se armó un revolú. Entonces yo me quedé impresionada, porque eso jamás había pasado, dijeron que nos habían visto en Miami, tampoco fue así, yo estaba en Los Ángeles, entonces no sé, no sé con quién era, pero conmigo no fue. Porque en Miami, en Miami, cuando tú sales con un amigo que recién conoces, uno, dos, tres, cuatro, y en grupo, es normal, son amigos, amistades, pero aquí en Ecuador me he dado cuenta que si sales con una persona, ya, ya dicen que es tu novio o tu pareja, yo me quedo. No, 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 para nada, no, yo a Danilo siempre le he dicho, las cosas que me han preguntado, yo lo veo como hermano mayor, me ha dado su apoyo también al comienzo. Pero qué hermano mayor, qué hermano mayor, qué hermano. No, o sea, Danilo Carrera es una muy buena persona, y me dio muchos consejos al principio, y se los agradezco bastante, y los hermanos siempre han estado al pendiente de mí. Por ejemplo, ¿qué te aconsejó Danilo? ¿Qué te aconsejó? Bueno, me dijo, me dijo que se necesitaba ayuda en aprenderme los textos, que él es experto en esas cosas, si yo quiero un consejo, qué debería hacer, porque él sabe las cosas de la tele, no de este tipo de mundo. Entonces, como ya es experto. Porque es actor en México, ¿no? Exacto, él es actor, y me dijo, si necesitas que te ayude en esto, no duelen preguntarme, sabes que estamos aquí para apoyarte, no solo yo, sino mi familia. Entonces, yo siempre he dicho muchísimas gracias, y siempre ha sido así. Claro, ¿y siempre has tenido esos ángeles de la guarda que te quieren ayudar? Sí, siempre. Como te digo, siempre he tenido el apoyo de muchas personas, hay veces que yo no las conozco y quieren ayudarme, y están hasta la final conmigo. Entonces, de verdad, sí son como angelitos las guardas que están ahí cuidándome, y de verdad que lo agradezco mucho. La verdad, Valeria, cuando yo leí tus notas, me pareció que era una chica muy noble, y que realmente todas las preguntas que te hacían en relación al concurso, tú les respondías con un corazón abierto, pero con nobleza. Y eso da mucho, dice mucho de ti, dice muchas cosas. Muchas gracias. Así que, de verdad, te felicito por eso, porque si ustedes se ponen a leer todo lo que ha salido de Valeria, jamás en la vida has tenido una relación adversa, a pesar de que la gente, capaz mucha gente, no esté de acuerdo con que haya ganado la una o la otra, pero lo importante es que tú te lo tomas de una manera tan bonita. Y una de las frases que me robo tuya es que tú viniste con la intención de ganar, pero también había la posibilidad de perder. Exacto. Eso siempre entra dentro de las posibilidades, ¿no? Así es, siempre tienes que tener esa mentalidad, y siempre la tuve. Yo fui allá para ganar, pero también tienes que entender, si no ganas, tienes que ser también buena perdedora. Entonces, fui allá para ganar y también para tener la mentalidad de perder por cualquier cosa que pase. Entonces, como te digo, yo estoy contenta, todo lo que ha pasado, me han venido cosas buenas, no te voy a mentir, muchas personas han llamado. Entonces, es algo muy bonito, y que la gente también te apoye, también es muy bonito eso, y que ahora tengo, antes no tenía público cotoriano, y ahora tengo bastante, que verdad, me siento muy contenta. Claro, claro, no. ¿Y se acabaron los concursos de belleza para ti luego del mes internacional? Siempre digo que las puertas siempre van a estar abiertas, las oportunidades siempre van a estar ahí, y, ¿por qué no? También siempre me ha gustado poder ir a participar en nuestra visa latina, pase lo que pase en mis internacional. Yo dije que voy a entrar en mis internacional con la mentalidad de llevarme esa corona, como lo hizo María Fernanda, en el 2011, así que, ¿por qué no en el 2022? Adiós. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria, me ha encantado por estar contigo en esta entrevista, Dios te bendiga muchísimo, salúdame a todos en tu familia, a Danilo Perrer también me los saludas, por favor. Así lo haré. ¿No te querías borrar con él? ¿No te pareces de ir bien? No, no, él tiene su novio, no, 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 para nada. Prefiero la amistad, prefiero la amistad. Ay, qué pelea, ya está. Chao, Valeria, un abrazo, gracias. Chao, Mariela, un besito, bendiciones. Chao, igual, bendiciones. Ya regresamos con más aquí en Rodolfo 76.5. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Emapag, Interagua, ATM, Municipio de Guayaquil, Urbaceo, Diners Club, Ceviches de la Rumiñahui, Engistol, Neorexam, Utec, Calipto, Peiles, El Coral, Vitafos. Cuando nos volvamos a encontrar.